El Seguro Popular cumplió sus metas de afiliación y espera contar con mayores recursos para garantizar los servicios de salud a todos los coahuilenses que carecen de un servicio de salud institucional. Un año muy exitoso para Coahuila porque se cumplieron todas las metas. Primero de afiliación, de lo que se tenía pactado, crecimos de los 800 mil, crecimos más de 17 mil afiliados, que eso permitió obviamente más recursos para Coahuila. Tenemos el viernes, el jueves en la noche una reunión con la Secretaría de Salud para entregarle los números a cada estado y bueno, son números muy halagadores para Coahuila y obviamente eso permite hacer buenas expectativas para el 2015, que creemos con los proyectos y con el apoyo del señor gobernador llegar a los 530 millones de pesos. Estos recursos los ejecutarán los servicios de salud del estado para aplicarse en los hospitales y clínicas y esperan que el 2015 sea igual o mejor para la entidad. Con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo Eduardo Sarabia.